¿Qué tal amigos? Aquí nos encontramos en la laguna de Tecocomulco, muy cerca de Tepeapulco, Hidalgo. Los invito a conocer un poquito de este bello humedal. La laguna de Tecocomulco La laguna de Tecocomulco es una laguna en una cuenca de más de 56.000 hectáreas, a 29 kilómetros de Tulancingo, 39 kilómetros de Pachuca y 115 kilómetros de la Ciudad de México. Para llegar, se accede en auto o transporte colectivo en un tiempo de 40 minutos aproximadamente desde Tulancingo. A partir de Pachuca, se llega por la carretera hacia Ciudad Zagún y hacia el kilómetro 38 se localiza una desviación. Se encuentra entre las comunidades de Tecocomulco, en Cuauhtepec de Hinojosa y San Miguel de Allende, en Tepeapulco, Estado de Hidalgo. Hidrológicamente se ubica en la región denominada Río Pánuco, correspondiente a la vertiente del Golfo de México. La cuenca es considerada una de las más importantes de México, ubicándose en el cuarto puesto a nivel nacional por su superficie y quinta por el volumen de sus escurrimientos. La laguna es un ecosistema acuático muy grande, con gran variedad de animales como cartas, patos, garzas, ranas, conejos, coyotes, ardillas, y algunas especies vegetales como azucena, begonia, lirio acuático y nopal. Es el último humedal de los lagos de la Nahuac, porque es un vaso regulador para descarga de acuíferos. Tiene rica biodiversidad. Es lugar de nidificación de aves migratorias, provenientes del norte del país. Estados Unidos y Canadá, junto a dos especies de anfibios en peligro de extinción. ¡Gracias! 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 La laguna de Tecocomulco es uno de los más grandes humedales con que cuenta nuestro país. Y es muy rico en la producción de carpa, puede usted venir para llevar para su casa, está muy barata, 50 pesos el kilo, pescado fresco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El pelicano blanco americano. El pelicano blanco americano. Es un ave migratoria de 2.5 a 3 metros de envergadura. Se caracteriza por su color blanco con las primarias negras y un gran pico amarillo al igual que sus patas. Nada livianamente y al hacerlo pesca su alimento. La alimentación del pelicano blanco americano consiste principalmente de peces pequeños y crustáceos y crustáceos y crustáceos. Y pues uno de los problemas de la laguna de esta y de todas las lagunas o lagos es el lirio que es una plaga que consume demasiado oxígeno por lo tanto hay que estar constantemente eliminándolo. Diferentes restaurantes se encuentran en la ribera de la laguna como las canoas y las gaviotas que es el restaurante que les recomendamos de nuestro amigo Jaime del Raso. Excelente servicio. Y bien amigos que les pareció este hermoso lugar que es la laguna de Tecocomulco. Un destino para venir a descansar y también para degustar la rica comida tradicional de esta región. También puede venir a comprar pescado aquí. 50 pesos del kilo realmente es muy económico. Suscríbanse amigos, denos comentarios y sean felices. Nos vemos en la siguiente aventura.